Se lo sé que esta tarde te vengo a letar Vamos al hielo, todo va a traer No hay nada que hacer de que volver a la vez Vamos al hielo, todo va a traer De la madre a mucho más No sé cómo voy, no sé cómo vengo Solo sé que esta tarde te vengo a letar Vamos al hielo, somos el hielo del argentino Queremos volver a la vez Vamos al hielo, todo va a traer 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 Cuando los vientos van a la vez Una buena vez, una mala vez Vamos al hielo, todo va a traer Vamos al hielo, todo va a traer Gracias.